El Saharaui, la verdad, en los territorios ocupados, en los territorios ocupados donde hay esta ocupación terrible, el Saharaui, el joven Saharaui no ve su futuro en estos territorios. Entonces, claro, ellos están decididos a volver a las armas ahora más que nunca. Por eso estamos nosotros de un sitio a otro, viajando de un sitio a otro, para por lo menos poder encontrar un apoyo de otorgar este derecho a nuestro pueblo para que elige de una forma libre y democráticamente y tener su voz. Y por lo menos que no vuelva esa guerra, porque claro, nosotros conocemos muy bien lo que es la guerra. Entonces, la juventud saharaui en los territorios ocupados, de tantos años de espera, han perdido totalmente esa esperanza y esa confianza en la comunidad internacional. Y lo que dicen ahí en los territorios ocupados, que es mejor volver a la guerra que estar esperando de que la comunidad internacional presione a Marruecos a aceptar un referéndum de autodeterminación. Ya que las Naciones Unidas, una emisión de las Naciones Unidas, como sabéis muy bien, hay una comisión de las Naciones Unidas dentro de los territorios ocupados que está ahí para celebrar el referente. Entonces, estos crímenes y estas torturas y estos secuestros están ocurriendo delante de los ojos de los señores de la Minuso que están allí en la Iul, pero no les importa el sufrimiento de este pueblo. Lo único que están haciendo es que se dedican más al comercio que controlar a Marruecos, sino que lo que le están haciendo es proteger a Marruecos, que siga robando la riqueza de nuestro pueblo, y Marruecos, con la comunidad completa, está haciendo lo que él quiere sin que haya ninguna condena por parte de la comunidad internacional. Los ejemplos que hemos mencionado antes, las revueltas en Túnez y en Egipto, pues pusieron en alerta al norte africano y Mohamed VI, rey de Marruecos, decidía anunciar reformas sociales, especialmente en su país. ¿Ustedes cómo han valorado este anuncio? ¿Es un conato de evitar ese enfado colectivo que pueda existir más allá de los saharauis, es decir, que se pueda extender esa desazón y esa esperanza entre los propios jóvenes marroquíes? Yo lo único que te puedo decir es que mientras el rey Mohamed VI sigue en el trono, es muy difícil de, yo por lo menos yo creo en esto, de que es muy difícil que, de que, por lo menos, darán ese derecho a nuestro pueblo de poder tener un saharau libre independiente. Mientras que está Mohamed VI en el trono, es muy difícil que el pueblo saharau pueda recuperar esa libertad y esa independencia de sus tres pueblos. Hay una familia, unos hermanos saharauis, que perdieron hace tres meses a su hermano, a su hermano Sayri Zedambar, al parecer brutalmente asesinado. Todavía están por esclarecerse las circunstancias que rodearon esta muerte. Tres meses después, Sayri no ha podido ser encargado. ¿Qué situación es la que vive ahora mismo la familia de Sayri, que ustedes lo consideran un mártir? Sobre todo los que viven allí y los que están recibiendo, al parecer, las presiones del reino al-Bauí para desistir de su exigencia de que haya una investigación policial. Nosotros lo que pedimos es que haya una investigación internacional en el tema de los desaparecidos y el tema de los que fueron asesinados por la policía marroquina. de Sayri Zedambar es una guerra más de un mar de crímenes que ha cometido marroquos en el territorio ocupado del saharauis. Ellos lo que intentan hacer con la familia es arrodillar a la familia, presionarla para que marroquos... o sea, para que ellos acepten el cadáver de Sayri Zedambar y enterrarlo sin ningún reconocimiento por parte de las autoridades del gobierno marroquíes, de los ocupantes marroquíes. Y esto es lo que intenta hacer Marrocos, obligar a la familia que aceptan el cadáver, que los entierran sin ningún reconocimiento por parte de las fuerzas de ocupación marroquíes de que ellos fueron quienes asesinaron a Sayri Zedambar. Entonces nosotros esto es lo que pedimos siempre, de que pedimos que haya una investigación, que se haga una investigación internacional en el tema, sobre todo en el tema de Sayri Zedambar, y otros que aún no se sabe ni se conoce el paradero de ellos. Sayri Zedambar ha sido una víctima más de tantas víctimas que ahora no se sabe nada de ellos.